Al menos dos niños murieron y tres personas más resultaron heridas en la ciudad de Nueva York tras ser atropelladas por un vehículo, informó la policía. Por el momento se desconoce si el hecho fue premeditado o se trató de un accidente. De acuerdo con el reporte, el incidente se registró en la intersección de la novena calle y la quinta avenida, en el barrio de Parques Lope, en Brooklyn. Una mujer embarazada resultó herida en el atropello y otra más se encuentra en estado crítico, de acuerdo con el diario New York Post. El conductor del vehículo involucrado ha sido detenido por la policía y está siendo interrogado.